Buscando mejorar la alimentación escolar Caliguarma en La Libertad, el jefe del programa, Claudio Eca Canales, sostuvo que desde el 28 de noviembre vienen realizando el proceso de compras 2019 a nivel nacional. Hemos iniciado ya la convocatoria para poder seleccionar las y los proveedores para que puedan atender a nuestros niños y niñas de la región La Libertad. Aprovechamos para hacer una invitación cordial a toda la comunidad empresarial, operadores logísticos, empresarios, personas naturales, jurídicas, del rubro de alimento, que se sumen a esta gran apuesta. La información con relación al proceso de compra pueden obtenerla en nuestra página institucional, en nuestro website www.procesodecompras.jaliguarma.gov.p o acercarse a nuestro local institucional en Teodoro Valcárcel 1265. Canales precisó que para La Libertad se ha destinado más de 92 millones de soles en el servicio alimentario para la atención a niñas y niños de las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria. El gobierno, a través de MIDI, Jaliguarma, ha destinado 92 millones y medio para atender a más de 258 mil niños y niñas de la región La Libertad. En julio de 2018 hemos iniciado ya la atención para las instituciones educativas de jornada escolar completa, de secundaria, que son más de 8 mil niños inicialmente, de los quintiles de pobreza 1 y 2. Para este año, para el año 2019, tenemos previsto atender más de 258 mil niños y niñas, que incluye 8 mil niños y niñas o jóvenes del nivel secundario de jornada escolar completa. El jefe del programa, Caliguarma, espera que los proveedores cumplan con el objetivo del programa y brinden alimentos nutritivos y variados. Tenemos muchas novedades, tenemos dos modalidades de atención que se han venido desarrollando, al igual que el resto del país. Tenemos la modalidad de raciones y productos para la modalidad de raciones, la innovación o la novedad para nuestros niños y niñas. Para Felicidades que se está incorporando puré de frutas, de arándanos, de uva, de mango, combinado con quinoa, el pan de chocho, el pan de tarwi, el pan de ajonjolí, el pan de yema, además de los esperados cereales extruidos, que también lo vamos a... Y para los niños y niñas de la modalidad de productos, tenemos también programado entregar conserva de hígado de pollo, cereales extruidos, cereales... Diferentes tipos de cereales...